El Ayuntamiento de Casares vuelve a poner en marcha el Plan de Participación Ciudadana. El objetivo que persigue este programa es doble. En primer lugar, potenciar la participación de los vecinos, asociaciones y colectivos locales en los asuntos municipales. Por otro lado, reforzar el tejido asociativo del pueblo. Esta idea surgió a raíz de que el año pasado tuvimos la Mesa de Participación Ciudadana. Entonces nosotras colaboramos activamente en esas mesas porque la verdad que nos parece una cosa bastante importante para nuestro pueblo. Y entonces a raíz de ahí surgieron muchas ideas. Entre ellas surgió la de la reunión de asociaciones y participación de todas, nosotras juntas. Es el segundo año consecutivo que la Concejalía de Participación impulsa el Programa de Participación Ciudadana en los tres núcleos del municipio. El Plan de 2015 ha servido para realizar algunas de las iniciativas que surgieron en las mesas vecinales del plan anterior, así como para reforzar actividades e implementar otras nuevas. Los dos planes de participación, de 2014 y 2015, han tenido una duración de tres meses cada uno. Las acciones más relevantes ejecutadas con los dos programas han sido las siguientes. Votaciones ciudadanas, donde vecinos de Casares eligieron una obra por núcleo urbano. En total participaron 604 vecinos y vecinas. Fruto de esas votaciones han sido las obras de las piletas en Casares, la del Camino del Papudo en Secadero y el soterramiento de contenedores en la costa. Lógicamente ya llevamos dos años votando, bueno, votando por sí, votando, participando, y ya se ha hecho un camino de senderismo, pero por la montaña, no muy alto, que ha quedado precioso, y ahora, este año pasado, que se han empezado ya las obras, ha empezado el del Papudo, que es donde más la gente vamos a andar. Salió la de esto de aquí del Papudo, también se comentó algo de la calle Gaucín, el parque, que creo que también tendrá su tiempo para arreglarlo un poco, y la verdad, muy contenta porque nos atienden muy bien. Y en lo que no estuve de acuerdo, que la gente votó, fue en los contenedores, porque creía que debía emplearse más dinero para que se hicieran mejor, y sí, se han hecho de una forma que la gente no está totalmente... No me toca a mí, porque yo donde lo tengo, lo tengo soterrado. Otras acciones destacadas han sido las mesas de participación, turismo, cultura y juventud, con la asistencia de más de 100 personas. Gracias a las propuestas vecinales, se han realizado las primeras jornadas gastronómicas de Casares. El primer concurso de callejones y fachadas, el primer encuentro de asociaciones locales y el Centro Municipal de Asociaciones de Casares, además de la aplicación turística para teléfonos móviles, la implantación de la Escuela Municipal de Baile en la Costa, o la elección por los jóvenes del equipamiento de ocio de la nueva Casa de la Juventud. Yo participé en la mesa de turismo, entonces allí estuvimos hablando de fomentar turismo en Casares, y una idea de la que se propuso allí fue hacer una ruta a la tapa o una jornada gastronómica. Entonces hoy ya por fin hemos conseguido que haya una jornada gastronómica. Yo he participado en la mesa de turismo, también en la de cultura, y en la de turismo surgió la idea de embellecer un poco las calles de nuestro pueblo y mediante la colocación de ornamentos florales, en este caso colocas macetas. Y sí es cierto que hemos intentado que toda la comunidad se implique, y creo que se ha conseguido. Los niños en el colegio han pintado macetas, cada uno con su estilo artístico, y luego los vecinos, los que se han apuntado a las listas y se han acogido a este plan, pues se han comprometido a cuidar las macetas. El Ayuntamiento de Casares ha destinado un presupuesto de 200.000 euros para financiar las iniciativas y propuestas vecinales surgidas en estos planes de participación. El reparto de la partida económica ha sido de 90.000 euros para Casares Costa, 65.000 euros para el casco histórico y 45.000 euros para secadero.